Aquí van todos los que me tiran I'm keep it real con la piba Acá nadie tiene corona La tita convertía en loba Por eso todos nos miran Aquí van todos los que me tiran I'm keep it real con la piba Acá nadie tiene corona La tita convertía en loba Por eso todos nos miran Es lo que dicen Que quieren party Mientras algunos me maldicen Yo sigo acá de safari Con mi gata no para Vamos a manejar un Bugatti Y aunque le mienta A él le gusta que le digan You're my daddy Y ese culo está flotao Anda incitando al pecao Te menea pa' que goce Pero juega de mi lado En el piso haciendo twerk Dale mami, dale al twerk Hay un par de resentidas Que no te pueden ni ver We don't care, we keep it real Dale mami, dale al twerk Hay un par de resentidas Que no te pueden ni ver Es un ahorita gigante Quiere bailar encima del palante Con su movimiento impresionante Yeah, 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 yeah Mamá, si nunca vas a matar Alguien con esa caja de sorpresas